Ustedes se han preparado, están listos para dar el siguiente paso. Aprovechenlo, sigan adelante y cuenten con nosotros en su proceso de desarrollo. Nos encantaría a los que tengan su propia empresa producto de este proyecto que hoy inicia, que vendrán más, verlos al poco tiempo siendo prósperos empresarios, que es básicamente a lo que todos aspiramos. Agradecemos la oportunidad que nos brinda el Infotep de poder contribuir con ustedes, con los jóvenes, con el país y evidentemente al mismo tiempo que todos nos vaya bien en este proceso porque lo que ustedes van a hacer es importante también para el desarrollo de nuestra empresa. Nosotros contamos con ustedes y yo les ofrezco que pueden contar con nosotros en esta etapa y en la que de seguro se van a encontrar adelante. Éxitos para ustedes. Muchas gracias.